De Italia tras la sierra De Londres a Urlingham La revolución de Luca Vida y obra del italiano que cambió la historia del rock argentino Audrey Hepburn maniobra con graciosa impericia una vespa por el centro de Roma En el asiento de atrás Gregory Peck intenta en vano tomar el control de la situación Mientras la chica de pelo corto, delgada e infinita Conduce a contramano por vía del corzo Es 1953 y William Wyler está dispuesto a mostrar a la ciudad eterna Como nunca fue vista antes Es cierto que el naciente neorrealismo documentó con veracidad y genio La Italia de posguerra Pero todavía faltarían varios años para el reconocimiento unánime De la escuena moderna del cine italiano Roman Holiday es otra cosa Un adorable entretenimiento romántico Que captura lugares históricos Como la deliciosa escena de la Boca della Verità La legendaria máscara de mármol que mordía la mano de aquel que mentía O paseos obligados que casi siempre terminan en las escalinatas de Plaza España Escenarios naturales que convirtieron a una divertida comida sentimental En un clásico de Hollywood Así como en la película de Wyler Lucía Roma cuando nació Luca Prodan El 17 de mayo de 1953 El mismo día se inauguró el Estadio Olímpico de la Ciudad Unas horas antes de que Cecilia, su madre Rompiera bolsa en plena función de ballet En el Teatro de la Ópera La distinguida dama escocesa No estaba dispuesta a abandonar el palco del teatro Y tampoco demostró miedo o ansiedad Ya había pasado por varias situaciones extremas Aquel mullido coliseo del arte Podía ser un buen lugar para guardar las señales con dolor a contracciones Una experiencia más Para alguien que en 1948 Había llegado a Roma sola Con sus dos hijas Y la módica esperanza de vivir De la caridad de algunos buenos amigos En tanto Mario, su marido intrépido Cerraba cuentas Y ordenaba el nuevo destino familiar Luego de muchos años De residencia en China Viva la Italia Dicidencia en la esta Compagna vuestra Que ha già perdido son Fantasia Que ha pensado siempre Que en toda mi vida Que en toda mi vida Je vorrebbe decir Más nada sabe decir, yo le voy a beber, yo le voy a beber, ¿sabes? Más nada, yo le voy a beber, yo le voy a beber, yo la voy a beber, yo le voy a beber, yo le voy a beber, ¿sabes? ¿La tuve? Que me scomvolge l'anima E non me fa campare Dici tencelo che na rosa emagge Che assai più bella è una giornata del sole Che a bocca sola più fresca di un fiore E io vorrebbe sapere che innamora di me Io voglio bene, io voglio bene assai E dici tencelo che non la scordo mai E' una passione più forte nella terra Che mi scomvolge l'anima E non mi fa campare Non mi fa campare Luca nació nel hospital Salvador Mundi con toda la familia Prodan establecida en la vieja capital imperial El primer refugio romano tuvo lugar en el coqueto barrio de Parioli Una amiga de origen ruso Que Cecilia había conocido en Pekín Le cedió una habitación Para que compartiera junto a sus dos hijas Claudia y Miquela Cuando regreso Mario Buscaron una casa en las afueras de la capital itálica Y el barrio elegido fue Montesacro Muchos años antes en 1805 Un jovencissimo Simón Bolívar Jurò liberar a Venezuela En lo que se conoce como El juramento de Montesacro El pequeño Luca Pasò ahí sus primeros años Hasta que su padre compró un piso en pleno centro de Roma Más precisamente en via dei Funari 20 A pocos metros de la fontana delle Tartarughe En Piazza Metei Y con vista directa a la iglesia Santa Caterina dei Funari Reconocida como una de las primeras iglesias barrocas de la historia La casa era un ex convento Mario decidió derribar todos los muros de las celdas Que ocupaban antiguamente los monjes Y crear un amplio departamento La Roma idílica que abrigaba el romance entre la princesa y el periodista Distaba mucho de una realidad de miseria Durante los largos años de la reconstrucción Al costado de las ruinas históricas Y de los típicos lugares turísticos El centro de la ciudad permanecía como una zona decadente En donde se mezclaban pobres y ricos En un hábito tolerante Que identifica las conexiones sociales entre los romanos Los tiempos de crisis Estrellaron los lazos Y la distinción de clases se acortaba En la mezcla que podía encontrar A un noble aristócrata de compras por la feria Sobre la piazza Campo del Fiore Ni la circunspección londinense Ni la altivez parisina Roma imponía otro trato En donde la vida estaba en la calle Y de la cual Luca tomó sus primeras lecciones De igualdad y equidad cotidiana A esa formación asistemática Se suman los primeros años de vida escolar En el St. George British International School Un colegio internacional donde había niños De 53 países diferentes Porque allí concurrían hijos de cónsules Embajadores y agregados diplomáticos Que trabajaban en Roma Imposible crecer con algún gen racista En una escuela donde los mejores amigos Podían vivir de Nigeria, China o Marruecos Entre muchas otras naciones Un, dos, tres NONNA DE PERCÉ, 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 SON NAMORADA DI STO MUSICA AMERICANA MÁLECÉ TE SÉI SCARDATA CHI SEI ROMANA E LÍSTOR THANÍ NONTATI PIÚ DIO NON VAI EN CAROZELLA Con la suga y la ruga y la nana de la noche batió Con la suga y la ruga y el tapacito Con la nana de la noche batió Si era un aborto, todo muerto en el cielo O que el aroma a nuestra pareciera Nana de la noche de la noche Que el amor a nuestra pareciera Estaba en el lugar de esta buena estrategia Mala de la noche Si es como te la que se lo hará Y estará en el amor de Dios Y un vain caracero Con la suga y la nana de la noche batió Con la suga y la ruga y la nana de la noche batió ¡Saxófono! 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 italiano fue el debut y despedida de una carrera ascendente que duró apenas un lustro una salida elegante ante la imprevisión que significaba producir cine con dinero propio el imaginario argentino suele posicionar erróneamente a la familia prodan en la categoría de millonarios desde su origen mismo en plena década del 40 mario y cecilia pasaron por períodos de bienestar y pobreza con la misma rapidez del jugador que pierde toda su fortuna en una sola apuesta y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Escuchamos, asumo desde Corpiños en la madrugada, cuerdas, gargantes y cables, antes también del mismo álbum, Brilla tu luz para mí. Y en el principio, dos canzonetas italianas cantadas por Luca Prodan, muchacha napolitana, y en el arranque, dígaselo usted. Capítulo 3 de la Revolución de Luca, basado en el trabajo de Oscar Jalil, Luca, Libertad, Divino, Tesoro. Producción de Piloto de Prueba, puesta en el aire, Tomás Duarte. Estás escuchando, Piloto de Prueba, por Universidad, 107.